¿Por qué es el nuevo agarrón entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero por Hidroituango? El gobernador Gaviria reprochó el peritaje que EPM presentó en el tribunal de arbitramiento y propuso un cargue que tiene poco futuro. Un nuevo agarrón se produjo este lunes entre el gobernador Aníbal Gaviria y el alcalde Daniel Quintero por Hidroituango. Resulta que el gobernador le mandó una carta a EPM para que la empresa le sea el 46,3% de las acciones que tiene en la sociedad de Hidroituango y a cambio la gobernación desistiría de las reclamaciones que están en tribunales de arbitramiento y que llegarían a los 3 millones en 2027. La propuesta no tiene futuro porque en realidad se trata de un mensaje del gobernador al alcalde como respuesta a un peritaje financiero que presentó EPM muy negativa para Hidroituango en el futuro. Con el peritaje negativo EPM pretende no tener que responderle a la gobernación con las demandas en curso. De tal suerte que con la carta del gobernador lo que plantea es algo así como si Hidroituango están mal negocio entonces que no lo dejen a nosotros. La carta aparece a menos de seis meses de que acaben los gobiernos regionales y puede ser entendida también como una constancia que Gaviria quiere dejar cuando se avecina un largo pleito de la gobernación y EPM por el megaproyecto. El recuento del caso es el siguiente. Resulta que la sociedad Hidroituango y EPM están en una controversia que llegó a un tribunal de arbitramiento en agosto de 2021. La sociedad reclama el pago de una cláusula a penales por los retrasos acumulados de EPM, más la correspondiente indemnización de superficies por los ingresos dejados de percibir debido a la no entrada en operación del proyecto en los plazos del contrato BUN. ¿Por qué todos hablan del BUN? Este es el contrato que firmaron la sociedad y EPM en marzo de 2011 para que esta última se encargara de la construcción, operación, mantenimiento y operación del proyecto por 50 años. Es en este contrato en el que se estableció el arbitramiento como mecanismo de solución de controversias contractuales. En este contrato también se definieron 10 hitos constructivos que representaban fechas claves en la ejecución de la hidroeléctrica y que debían ser cumplidos por EPM, so pena de una reclamación económica. Los seis primeros compromisos se cumplieron entre el 2013 y 2016, mientras que los restantes hitos no se chequearon en las fechas pactadas. Y son los que abrieron la disputa en el arbitraje y son sobre los cuales el gobernador Gaviria le hizo la propuesta de EPM. Son estos. El cierre con puertas de desviación y el inicio del llenado del embalse a más tardar el 1 de marzo de 2018. La entrada en operación de la unidad 4 antes del 27 de septiembre de 2018. La unidad 1 a más tardar el 24 de julio de 2019. Y la operación de la unidad 8 a más tardar el 24 de julio de 2022. Pero dice la gobernación que, aparte de la reclamación activa, se viene una cadena interminable de reclamaciones, controversias y procesos ante la justicia, con ocasión de los líos que vinieron después de la crisis de 2018. Las pretensiones de la sociedad llegan hoy a los 1.2 billones. Sin embargo, dijo Gaviria que si se suma a la nueva reclamación por el último hito pactado en el BOM, la valoración total de la reclamación superaría los 3 billones en 2027. Todo esto ya se sabía, por lo menos desde hace dos años. Entonces, ¿qué cambió ahora? Resulta que la gobernación dijo que el peritaje financiero presentado por EPM, alto el tribunal de arbitramiento, los alertó sobre la interpretación que la empresa tiene acerca de los aspectos financieros del contrato y de la viabilidad económica del proyecto. El documento explicó Gaviria que determina que a partir de la proyección del plan de negocios de la central, el precio de venta de energía, generación, ingresos por carga y confiabilidad, entre otros. La sociedad no tiene derecho a remuneración alguna y adicionalmente calcula un valor presente neto negativo en 960 millones de dólares, calculado a 50 años de operación, y que incluso valorando el modelo de 70 años de operación habría un BPN negativo de 863 millones de dólares. En otras palabras, la central nunca produciría beneficios económicos para la sociedad y, por el contrario, sus pérdidas serán millonarias, según el gobernador. No puede ser que en 50 años de operación de la hidroeléctrica EPM gane miles de millones de dólares, mientras la sociedad y sus socios, la gobernación y la idea no reciben un solo peso, reprochó. Otra crítica de Gaviria fue la forma como el perito EPM valoró el modelo financiero en el contrato. Contó que los ingresos para el retango los calculó con precios subvalorados de ventas de la energía en bolsa de 10.000,6 kilowatts por hora para 2023, 89.5 pesos para 2024, 93.7 para 2025, 99.3 para 2026 y 111 para 2027. EPM sabe muy bien que estos precios no son reales, pues los precios con los que se están celebrando los contratos de venta entre 2023 y 2027 son de alrededor de 300 pesos por kilowatt hora, es decir, tres veces más, subvalorando los ingresos de tal manera que llevarían a que la sociedad no recibiera ingreso alguno, afirmó. Basado en estos dos argumentos, la millonaria reclamación es y la falta de beneficios económicos futuros, es que el gobernador le propuso a EPM que terminen de forma anticipada el contrato BUN y le sea a la gobernación las acciones, un paquete accionario del 46,3%. A cambio de esto, la sociedad y la gobernación desistirían de las demandas actuales y en cualquier reclamación futura. Como es probable que EPM no acepte a Virial le pide de una vez a la procuraduría acompañar la conciliación dentro del tribunal de arbitramiento. De no llegarse a un acuerdo en este año, no solo nos acogemos a lo que se decía en el tribunal, sino que en defensa de los intereses de los antioqueños nos veremos en la obligación de avanzar en un nuevo proceso por incumplimiento delito 10 del contrato BUN y una demanda por desequilibrio económico y financiero del contrato. El alcalde, Daniel Quintero, que está de vacaciones, le respondió al gobernador con un desinflado pero diciente ojo Medellín. Va por EPM. El abogado David Suárez Tamayo, exsecretario general de EPM, no cree que en medio de tantas demandas, reclamaciones, arbitramentos nacionales e internacionales, procesos disciplinarios y penales, tenga a futuro una propuesta como la del gobernador. Creo que en lo que sí debe hacerse solicitar una revisión del contrato. Amerita ajustes. Acuerdo entre las partes o pedir revisión y ajustes de jueces. Opinión. Opinión. No alcanza el tiempo para discutir propuesta. Mauricio Restrepo, gerente de EPM. Pretende llegar a un acuerdo con EPM para terminar de forma anticipada del contrato BUN no es pertinente en el escenario político actual. Primero, las cláusulas del contrato son complejas y se necesita un análisis jurídico de varios meses para concertar cualquier propuesta en la dirección de una financiación anticipada. Así se negociará lo que se propone. No alcanzará a resolverse los meses que quedan. Lo correcto hubiera sido presentarla el alcalde directo durante el empalme que se haga sobre Hidroituango, que el acompañamiento de una banca de inversión que determine los pasos a seguir si se logra un acercamiento entre las partes. Después de quedar de tarea los mandatarios electos para que estudien con juicio el alcance de la propuesta. Segundo, aunque el gobernador Aníbal Gaviria tenga muchos argumentos para que el asumir la responsabilidad del proyecto, el actual interlocutor en la alcaldía de Aníbal Quintero no genera ningún tipo de confianza para adelantar cualquier tipo de conversación al respecto. Por el contrario, esa propuesta será aprovechada desde el punto de vista político por quienes han atacado la institucionalidad y al sector privado en estos casi cuatro años de gobierno. No descarto que a futuro EPM y la gobernación se puedan sentar a discutir estos planteamientos sobre la base de unos estudios y protocolos técnicos, jurídicos y financieros. Desafortunadamente, hoy no existe ningún tipo de credibilidad institucional en cabeza de la administración municipal. Por el momento, lo único que nos debe preocupar es avanzar en la ejecución del cronograma restante para terminar la construcción del proyecto, asegurar la contratación de las turbinas 5, 6, 7 y 8 y evitar que cualquier tipo de conflicto entre los socios ponga a riesgo la culminación exitosa de la central. Nunca se puede perder el foco, la seguridad y la soberanía enérgica del país dependen en gran medida de hidroituango. Música 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 Música